Si buenas, vamos a ver hoy la segunda parte del tutorial sobre como trabaja los ardecalculos vamos a ver unas cuantas funciones y como hacer una grafica bueno pues para empezar vamos a ver lo que hace la función de zoom zoom en este caso lo que va a hacer es que me va a sumar de la celda C5 a la G5 como ven va a coger todos estos números me los va a sumar y va a dar el resultado aquí como pueden ver no es como en el video anterior que usamos el signo de la suma para hacer la suma sino que ponemos en los dos puntos y lo que se va a encargar de sumar es la función ahora yo tengo esto aquí para que como vimos en el video anterior este resultado de esta celda siempre lo va a buscar aquí y que hace esta ecuación pues va a sumar los números de la celda y lo va a multiplicar por la celda donde esta el salario osea que el zoom se va a encargar de sumar estos números y entonces esta otra parte de la ecuación va a multiplicar por este número que seria el salario del sueldo la vamos a poner como en aquí en la semana se hicieron 27 horas pues multiplicó 27 por 7 es 25 ahora vamos a ver otra función esta la función de if count y count if pues vamos a empezar por la de if como vamos a utilizar este ejemplo que va a ser el if aquí bueno pues lo que va a hacer el if es que va a verificar en la celda D5 que es esta va a verificar que en la celda D5 el numero que haya sea mayor que 10 como ven mayor que 10 si se cumple si se cumple esto pues el numero se va a presentar aquí en esta otra celda que el numero es mayor de 10 si no se cumple osea que el numero es 10 o menor pues va a decir que el numero es 10 o menor como ven que esta pasando el numero es 10 o menor ahora si yo cambio esto esto por un 11 entonces ven que automaticamente dijo que el numero es mayor de 10 pues por elevacion si osea if el numero en la celda D5 es mayor de 10 el numero es mayor de 10 si no si no se cumple que seria esto seria un falso el numero es 10 o menor osea se cambia el numero automaticamente se cambia osea se cambia el numero vamos a ver este otro ejemplo en verdad es lo mismo lo unico que esta ecuacion se tiene mas la celda es mas larga vamos a ver aqui si la celda A1 que seria esta osea if A1 es mayor o igual que 100 va a mostrar en la celda B1 que fue la que escogimos para poner el resultado de la ecuacion va a decir que hay que cobrar si la celda A1 es mayor de 50 la deuda esta alta si la celda A1 es mayor que 0 pues entonces comenzo la deuda si todo esto no se cumple ninguna de estas anteriores pues entonces no hay deuda entonces seria falso entonces tienen que verificar bien donde estan las comas las comillas los paréntesis y todo eso porque si se pone algo de eso mal pues la ecuacion da error bueno pues vamos a y como pueden ver donde el dinero pasa de 100 dolares o son 100 dolares o mas dice que ya hay que cobrar hay que cobrar hay que cobrar si no llega a los 100 pues dice que la deuda esta alta y si no llega a los 50 pues dice que comenzó una deuda y como ven si esta en 0 no hay deuda ninguna y para que vean que es la misma ecuacion que lo único que cambia es la celda busca en la celda ahora vamos a ver un ejemplo de count que hace el count pues count lo que va a hacer es sumar vamos a poner el 10 vamos a poner el 10 yo lo puse de la 1 a la 7 que son estos numero va a sumar si hay algun resultado en una de las celdas osea si hay algo escrito en una de las celdas si hay informacion pues vamos a ver si yo borro esto ven que era un 7 ahora es un 6 porque porque de las 7 celdas solamente hay 6 que contienen informacion ahora si yo pongo 0 aqui de nuevo ven que asumo porque esta contando esta celda ahora vamos a count if que va a hacer count if y va a hacer lo mismo va a contar pero si en la celda se cumple la los requisitos que ustedes le pongan que vamos a contar aqui pues vamos a contar si de la celda a 1 a la 7 que son estas el resultado es mayor o igual que 100 pues como podemos ver pues esta 100 200 y 101 son 3 pues esta 3 siempre esto tiene que estar entre para entre las comillas vamos a cambiar un resultado aqui para que vean como ven al bajar este numero de 100 pues se volvio aqui a 2 cambio a 2 porque? porque ahora solo hay 2 que cumplen con lo que pide la ecuacion venga pues voy a volverle el valor a como estaba pues ahora son 3 de nuevo entonces para que vean que count y count if no solo funcionan con numero sino que tambien puede contar por un texto pues count if de la b1 a la b7 que vienen siendo estas celda si en la celda se encuentra este texto deuda alta y como pueden ver deuda alta esta 2 veces pues lo conto 2 veces pues lo conto 2 veces vamos a ponerle cambiar este de nuevo como ven cambie el numero a 60 dice que la deuda esta alta se sumo otro numero aca por que? porque dice deuda alta en la celda por que? porque dice deuda alta en la celda al eliminare ese valor voy a hacer 2 voy a acercar un poco para que vean las ecuaciones esta es la del if la de count punto y la de count if ahora vamos a ver como podemos hacer una grafica para hacer una grafica pues vamos a seleccionar las celdas las celdas que queremos que esten incluidas yo lo que quiero es solamente los empleados y cuantas horas hicieron que dia que trabajaron podemos seleccionar lo que queremos y vamos a insert chart y como ven pues aparece la grafica y las opciones pero tambien pueden hacerlo por aca y como ven hay muchas opciones para la grafica que pueden seleccionar la que mas funcione para el trabajo que esten haciendo y voy a dejarlo en barra le pueden cambiar el como se ve a 3d si lo quieren las cajitas cilindros los conos o piramides yo lo voy a dejar en un cilindro y vamos a dejarlo ahí pues como pueden ver aqui tienen las horas los dias que se trabajaron con la leyenda de los colores y lo empleado ahora vamos a me deja seleccionarlo ahora forma chart area le damos un clic derecho y y nos va a salir esta opcion que podemos hacer aqui pues podemos cambiar los bordes el background de la tabla y si queremos alguna transparencia o algo en el background de la tabla de la grafica pues vamos a si queremos el borde continuo negro vamos a ponerlo tamaño 4 y no me da mucho y vamos a ponerlo asi vamos a poner amarillo y de transparencia esto lo que va a hacer es que lo va a poner transparente o aqui le podemos poner que sea un gradiente vamos a darle gradiente con ese color de background y el borde de este tamaño y como pueden ver ya tenemos la grafica hecha con el background que le pusimos el borde que le pusimos pues con de la forma que nosotros quisimos editarla bueno pues espero que el tutorial les sea de utilidad y por favor no olviden pasar por el blog y comentar que le pusimos y y y y y